1, 2, 3 Bienvenidos a Androides a un nuevo video de Android Curioso En esta ocasión os traigo una página web para descargar videos de YouTube Descargar el archivo MP3 y reproducir solamente el sonido Para no hacer uso de nuestros megas ¿Queréis ver cómo? Dentro video El primer paso que debemos hacer es abrir el navegador Pondremos la url playeryoutube.com Como podemos ver, la web nos permite elegir descargar en MP3 y MP4 Le damos a MP3 Nos dará varias calidades, pero si queremos la máxima calidad, descargaremos en 320 Ya se habrá iniciado la descarga Si pulsamos en MP4, también nos dará la posibilidad de descargar en varias calidades O incluso descargar en MP4 o FLUV Si pulsamos, pasará lo mismo que con MP3, se pondrá a descargarse Como podemos ver, ya tendremos nuestra canción descargada en MP3 La web la podremos ejecutar en cualquier navegador Ya sea de tablet, smartphone o PC Una de las cosas que más me gusta de esta web es su gran buscador Nos permitirá buscar una keyword o un vídeo en concreto Aquí viene la guinda del pastel de esta web Se trata de un reproductor que no reproduce solo el audio del vídeo de YouTube Para esas personas que utilizan YouTube como reproductor Y al cargar el vídeo se nos van nuestros megas Además, al poner un género de música Podemos escucharla e irá pasando automáticamente a la siguiente canción de la lista También podremos crear una lista de favoritos con nuestras canciones favoritas Esta web nos facilitará compartir nuestras canciones favoritas en las redes sociales de la siguiente manera Le damos al botón compartir Seleccionamos la red social Y procedemos a hacer los pasos Bueno androides, como habéis podido comprobar es una aplicación que le podemos sacar a uso Sin más, me despido y hasta el próximo vídeo ¡1, 2, 3!